Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando un retorno Son las mismas que alumbraron hace un par de retejos ondas fueras de dolor Y aunque no quise de eso, siempre se vuelve al primer amor La que me acalla, no me dejo digo, tuya su vida, tuyo eres mi piel Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven Volver